Con la tía Ruth Haga si tía Si esto es para que la vea la Ruth Nos trajo al centro comercial La Cascada ¿Se llama así? La Cascada Por esa cascada que se encuentra ahí arriba Bonito el lugar Gracias tía por tenernos la paciencia De habernos traído hasta acá Mándale un saludo a su hermano Para que lo vea ya Bueno, hola David Rosa, saludos con Jorge Estén bien Bueno, aunque tuvieron un poquitas horas Pero lo hemos disfrutado Con Jorge y tu amigo